La música de Cuyo fue un poco marginada en los festivales nacionales y ahora ha cobrado vigencia y es la música folclórica argentina más compleja a mi criterio que existe, sin desmerecer a ninguna por su riqueza armónica, quizá en una época fue como bastante más evolucionada que el resto de nuestras hermanas, músicas y canciones folclóricas que son bellísimas quizá hoy la guitarra se ha igualado bastante en cuanto a la armonía pero en su época había recursos cuyanos que en el resto del folclore eran impensados así que voy a tocar un poquito cómo es el ritmo de la tonada como yo lo he visto acá en Villa Mercedes que es la cuna de la calle angosta el ritmo básicamente es corchea negra chasquido en corchea y negra los acordes más bien gorditos, con algunas tensiones hay muchas maneras de hacer introducciones, estoy hablando de introducciones para manos para tipo guitarra de concierto por ejemplo por ejemplo o seno que se yo y el cierre como que hace modulaciones o juega con otras tonales en fin esta es una primera parte que seguiremos ampliando así que si les interesa suscríbanse a este canal también hice una selección de rítmicas para acompañar la calle angosta utilizando muchas modulaciones y sustituciones y yeites como que haces y Gracias.